Vamos a hablar de germinación. Recuerdan que la clase pasada estuvimos analizando la semilla, los distintos tipos y las partes que lo forman. Esa semilla habíamos visto que estaba formada por el embrión, que está en estado de vida latente, y que es la parte que va a originar a la plántula una vez que se produzca el proceso de germinación. Esa germinación va a ocurrir cuando se da una combinación de factores tanto intrínsecos, que son los propios de la semilla, como por ejemplo niveles hormonales o niveles de sustancias de reserva, y de factores extrínsecos, que son los del ambiente que la rodea. En este caso, los factores que van a importar para la germinación son la temperatura, la disponibilidad de agua, el fotoperíodo, ¿sí? Y vamos a ver un video donde podemos observar cómo ocurre esa germinación. En este caso, las semillas están en el sustrato y empiezan a originar todo el sistema radical y la parte aérea. Acá más en detalle, siempre el desarrollo comienza por el sistema radical y posteriormente comienza la parte aérea. Ya vamos a ver cómo se llama cada una de estas partes. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso, de una semilla de dicotiledonias, donde se pueden observar ya los dos cotiledones. Estos cotiledones emergen sobre la superficie de la Tierra y luego se originan las primeras hojas. Acá tenemos otro ejemplo, donde se ve bien que primero comienza por el sistema radical y luego la parte aérea. Cuando se produce el proceso de germinación, se dice que la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa de la plántula. Y esto se debe a que hay dos tipos de germinación. Tenemos el primer tipo en el que le llamamos germinación epígea. Epi significa por encima, gea viene de tierra, ¿sí? Esto hace que los cotiledones se encuentran sobre la superficie de la Tierra. Y esto ocurre porque se desarrolla un primer entrenudo por debajo del nudo cotiledonal que se denomina hipocótilo. Ese desarrollo de hipocótilo hace que los cotiledones queden sobre la superficie de la Tierra y al estar en contacto con la luz pueden desarrollar la clorofila y comenzar a fotosintetizar. Es por eso de que se habla de nutrición autótrofa porque generan su propio alimento. Es decir, generan el alimento que van a proveer de energía para el crecimiento del resto de la plántula. El otro tipo de germinación se llama hipogea. Hipo significa debajo, gea, tierra. Quiere decir que los cotiledones quedan por debajo de la superficie de la Tierra, envueltos todavía en el tegumento seminal. Estos cotiledones, al no estar en contacto con la luz, no desarrollan clorofila y se dice que cumplen una función autorial porque son capaces de absorber las sustancias de reserva desde el tejido de reserva y pasar esas sustancias y, por lo tanto, esa energía para que el resto de la plántula pueda crecer. Vamos a ver algunas plántulas de germinación hipogea dentro de las monocotiledones y vamos a comenzar por la familia más importante dentro de las monocotiledones desde el punto de vista agronómico. Como recuerdan de la clase pasada, este corresponde al embrión de una semilla de gramíneas. Este es el embrión que va a comenzar el proceso de germinación y en un primer momento se va a transformar en esta plántula, que tiene un escaso desarrollo. Esto que habíamos dicho que era la radícula de este embrión se va a convertir en la raíz principal de esta plántula una vez que se produce la germinación. Esta raíz principal tiene que atravesar el pericarpo y el tegumento seminal del cariopse, romperlo y emergerlo. Es por eso que va a estar protegido por dos tipos de estructuras y sobre todo esas estructuras están protegiendo el ápice radical que va a estar formado por unas células muy frágiles que pertenecen al tejido meristemático. Esas células frágiles son las que están en continua división y son las responsables del crecimiento de esta raíz principal. Es por ello que va a estar protegido tanto por pilorriza que en el embrión la habíamos ubicado acá, ahora queda como un capuchón protegiendo este ápice radical y en un primer momento va a estar protegido también por la coleorriza que es esta otra estructura que encontramos en el embrión. La coleorriza protege al ápice en el rompimiento del pericarpo y el tegumento seminal. Una vez que lo atraviesa, esa coleorriza se abre y queda en este sector y permite el pasaje de esa raíz principal en crecimiento. Luego encontramos el nudo cotiledonal. Recordemos en el embrión, se encontraba en esta zona, en la zona de inserción del cotiledón al resto de la plántula. En este caso, este sería el nudo cotiledonal. En el caso particular de las gran líneas, ese nudo cotiledonal desarrolla y forma lo que se conoce como mesocótilo. Meso significa medio, cótilo viene de cotiledón, significa que está al mismo nivel que el cotiledón que queda encerrado en el pericarpo. Ese mesocótilo cumple con una función muy importante en las plántulas de gramíneas, ya que a partir de él se desarrollan las raíces adventicias. En las monocotiledonias, el sistema radical formado por esta raíz principal junto a sus raíces laterales dura un corto periodo de tiempo, porque luego de una determinada cantidad de días, este sistema radical muere y desaparece. Y la función de las raíces es cumplida a partir de este sistema radical que se llama homorriso y que va a estar formado solamente por raíces adventicias. Hacia el otro lado, ya aparece el coleoptilo, que era esta primera hoja que recubría a toda la gémula. Recuerden que en el medio se encontraba el ápice caulinar. Ese coleoptilo es una hoja, es la primera hoja de la plántula, pero está cerrada porque protege a toda la gémula mientras atraviesa las partículas del suelo. Una vez que emerge de la superficie de la tierra, se va a abrir para permitir el paso de las hojas verdaderas. Este dibujo representa una plántula de mayor desarrollo que la anterior, y acá vemos también la presencia de la raíz principal. El nudo cotiledonal, que ha desarrollado ya el mesocótilo. Ese mesocótilo originó raíces adventicias. Y acá ya vemos el coleoptilo, que se encuentra abierto, y acá ya podemos ver bien que esta primera hoja va a estar formada solamente por la vaina, no tiene presencia de lámina, como el resto de las hojas, y se abre y permite el desarrollo de estas primeras hojas, que también se las puede llegar a encontrar con el nombre de hojas juveniles. En esta fotografía tenemos varios cariopses. Recuerden que en las gramíneas en general, tenemos que hablar de cariopses y no de semillas, porque no los podemos separar. El pericarpo y tegumento seminal están fusionados. Por eso lo correcto es referirnos a cariopses. En este caso tenemos un cariopses que recién comenzó el proceso de germinación. Se ve la coleorrisa, que permitió a la raíz principal atravesar las barreras del pericarpo y el tegumento seminal. Ya se abrió y permitió el paso de la raíz. Esta raíz tiene muy poco desarrollo. Si tuviéramos que ubicar el lápiz radical en esta raíz, lo haríamos justo en la punta, y va a estar recubierto por la pilorrisa. Por supuesto que para observar todo esto, necesitaríamos de una lupa. En este otro cariopse, también comenzó el desarrollo del sistema radical, todavía no del sistema aéreo. Mientras que en estas otras, que no vemos el cariopse porque está por debajo del sustrato, pero sí vemos el desarrollo de la parte aérea con el colioptile, la primera hoja. Acá ya lo vemos que se está abriendo para permitir el desarrollo de las primeras hojas. Y acá tenemos ejemplos de este tipo de plántulas de germinación hipogia, como es el caso del maíz y del trigo. En este caso son muy similares, simplemente puede llegar a cambiar el ancho de las hojas. Vemos que tiene el sistema radical homorriso formado por esas raíces principales, en ambos casos la presencia del colioptile, o colioptilo, es lo mismo, y la presencia de las primeras hojas. Y acá fotografías de plántulas de maíz con distinto grado de desarrollo. Esta sería la de menor grado de desarrollo, donde el colioptile todavía no se abrió. Acá ya tenemos el colioptile abierto con la primera hoja, y acá ya tenemos la presencia de dos hojas verdaderas, o hojas juveniles. Esta porción de tallo que se ubica a la misma altura del cariopse es el mesocótilo, donde muy fácilmente se puede observar que va a desarrollar esas raíces adventicias. Esta que continúa con el mesocótilo es la raíz principal, si lo pudiéramos ver más grande veríamos acá la presencia de la coliorrisa. Esta raíz principal desarrolla también raíces que se denominan laterales, y en la punta va a estar la presencia del lápice radical. Hay que aclarar que todas las raíces tienen lápice radical, ya sean raíz principal, raíces laterales o raíces adventicias. Y le llamamos de forma diferente a estas raíces principales, laterales o adventicias, según el origen que tenga. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a analizar también plántulas de monocotiledonias, pero de germinación epigia, como ocurre por ejemplo en la planta de comelina erecta, o flor de santa lucía en su nombre vulgar, que es una planta que se comporta como maleza. Esta sería la plántula, ¿sí?, donde se puede observar la presencia del teumento seminal por debajo de la superficie de la tierra, la presencia de la raíz principal, un corto hipocótilo, tengan en cuenta que hace un ratito, en plántulas de gramíneas hablábamos de mesocótilo, porque es la porción de tallo que está en el mismo nivel que el cotiledón. Hablamos de hipocótilo, cuando hay una porción de tallo, o sea, un entrenudo, que se origina por debajo del nudo cotiledonal. El nudo cotiledonar es el nudo donde se va a desarrollar el cotiledón. En este caso el cotiledón queda sobre la superficie de la tierra y por eso hablamos de germinación epigia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!